Quiero dar la bienvenida a Natacha Rojas, politóloga e internacionalista, experta en migración. Bienvenida Natacha, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Natacha, el título 42 se había extendido mucho más de lo que estaba previsto, pero igual no deja de ser, no sé si sorprender o no deja de ser impactante esta noticia de que entra en vigencia el título 8 y todo lo que esto conlleva, sobre todo en la administración de Biden, en donde el tema de migración, él decía, lo iba a manejar de una manera completamente diferente. Bueno, algo que venía pasando incluso, como se comentaba hace un momento sobre los eventos posteriores, donde se había tratado de llegar al fin de este título, es que a pesar de la propuesta de Biden y las promesas de Biden y los intentos aparentes de terminar con ello, lo que hizo con el paso del tiempo fue ampliar las nacionalidades, digamos que tenían restricciones para entrar a Estados Unidos bajo estas rutas y bajo estas condiciones y la expulsión casi expedita que se puede dar de las personas. Entonces, digamos que aquí confluyen en muchas circunstancias el aumento que se ha dado en los últimos meses, en el último año de las rutas irregulares hacia el norte y hacia esa entrada de Estados Unidos y también un poco el juego político de lo que se empieza a dar internamente, donde ya los republicanos no logran argumentar o dar argumentos suficientes para sostener este título. Ahora, Natalia, viene esto, pero previo a esto, en estos últimos meses, habíamos revisado un poco los números de las personas que estaban tratando de ingresar y eran unos números que sobrepasaban cualquier tipo de estadística, Natalia. Aquí hay un problema central y muchos de los que no lograron cruzar hasta el día de hoy permanecen en refugios o cerca de la frontera. ¿Cómo van a manejar? Porque este ya viene a ser un tema humanitario sumamente complejo, Natalia, más aún con las restricciones y con las salvedades, como lo veíamos en la nota, trae el título 8. Bueno, creo que esa es una de las principales preocupaciones y particularmente creo que lo que va a suceder a partir de la medianoche y las próximas semanas. Incluso el mismo gobierno de Estados Unidos ya lo ha anticipado y decía que venían unas semanas bastante complicadas. No van a tener la capacidad para poder contener la entrada de las personas. Hay una llamada el día de ayer que hace con el presidente de México, donde, como suele suceder, no se conoce con detalle cuáles fueron los acuerdos o qué se piensa hacer, pero sabemos que en las condiciones donde se estaba regresando la población específicamente a México tampoco garantiza un trato humanitario. Y también se ha vendido un poco la idea a la población migrante que las fronteras se van a flexibilizar, que las fronteras se van a abrir. Es un poco la confusión de la que se habla que está reinando hoy en esta zona y creo que la principal preocupación es un tema de seguridad frente a las condiciones de la población migrante que está allí apostada en la frontera. Natasha, son cientos de miles de personas que están tratando de llegar a los Estados Unidos por diferentes puntos, pero lo que tú dices, no, por más Estados Unidos que sea, no tiene la capacidad en este momento para la cantidad de gente, sobrepasa cualquier expectativa, sobrepasa cualquier número o propuesta que tenga Estados Unidos. Entonces, muchas de esas personas van a seguir y van a tratar de cruzar a pesar de no haber ese título 42. Vamos a ver un incremento en la violencia, ¿qué va a pasar? Y te digo esto porque vemos todavía por el Darien, vemos los cruces y esto ya se convirtió en un tema mucho más complejo. Esto en contraposición con el trabajo que ha tratado de hacer Estados Unidos a cargo de Kamala Harris de llegar a los países, sobre todo centroamericanos, para poder atacar el problema de fondo, como dicen ellos, y se ha destinado unas altas sumas de dinero justamente para eso. Bueno, mira, algo que ha terminado sucediendo realmente es que Estados Unidos lo que ha hecho es un poco como extender su frontera sur. Realmente no hay un manejo real de los problemas de fondo de los que hablan. Además, no toda la migración es uniforme, es homogénea, son diferentes razones, son diferentes condiciones. No hay la capacidad, como bien lo mencionabas, para poder contener a si Estados Unidos diga que sí y diga que van a venir días difíciles, pero que tienen la capacidad institucional físicamente, materialmente, no hay forma de poder contener lo que está sucediendo y lo que va a suceder a partir de la medianoche y lo que va a pasar en la zona de frontera. Hablan incluso de la posibilidad de unos puntos específicos, ya han hablado de Guatemala, hablan de Colombia, donde previamente, digamos, hablan de ese tercer país donde las personas van a poder pedir asilo y pues digamos, estas circunstancias son bien complicadas. Incluso lo pensamos solamente en el contexto colombiano y esto va a ser muy difícil que realmente se dé. Sí, no, y que se pueda cumplir con la cantidad, es que el flujo es gigante y sobrepasa cualquier posibilidad que uno pueda tener. Natalia, algo también que venía ocurriendo en los últimos meses en Estados Unidos es justamente el ingreso de los inmigrantes y estos eran enviados en buses, sobre todo a los estados demócratas. Ya Nueva York salió a decir, por favor, ya no me envíe más, no tenemos en dónde ubicar, ya no hay refugios en dónde más podamos ubicarlos. Sí, de hecho, la alcaldía en Nueva York ya se pronunciaron diciendo que ellos habían desplegado toda la capacidad que tenían, que habían puesto a disposición gimnasios, que la posición un poco de la ciudad era que no iban a permitir que ninguna persona migrante durmiese en la calle, pero ya incluso varios estados fronterizos y ciudades fronterizas se han declarado en emergencia porque saben que no hay la capacidad. Han sido muy críticos al gobierno de Biden, no solamente por esto, sino porque dicen que realmente han sido como unas medidas aisladas y casi paliativas que tampoco funcionan sin una política migratoria muy clara de qué es lo que se va a hacer con las personas. Y yo lo que creo es que precisamente esto es lo que va a incentivar es a que las personas traten de seguir utilizando estas rutas irregulares, utilizando todo este despiegue que hacen las redes de trata. O sea, creo que el tema de seguridad y sobre todo de la seguridad la población migrante va a ser mucho peor porque esa contención en la frontera, la gente no va a utilizar la aplicación que han puesto a disposición. La gente tiene miedo ahora de enfrentarse a esa entrevista inicial a ver si pueden pasar al siguiente paso con las cortes. Esto es muy poco probable que ocurra. Ahora, Natalia, te hago también una pregunta. ¿Qué va a pasar con los migrantes que ya están ahí, que están todavía resolviendo su estatus? Y le hago esta pregunta porque, por ejemplo, recibía información del gobernador de la Florida. Justamente, él firmó un proyecto de ley más duro, incluso, contra la inmigración indocumentada. El proyecto tiene tales alcances que incluso obliga a los centros de salud a notificar a las autoridades si se está atendiendo a un paciente sin documentos migratorios. Es decir, no es únicamente para los que están ingresando. ¿Cambia también el estatus? ¿Cambia también el manejo? ¿Y qué va a pasar con los que se encuentran en el país ahorita como indocumentados? Bueno, era, digamos, era parte de las preguntas que incluso planteaban al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los procesos que ya están andando? Las personas que efectivamente pudieron ingresar y están. Y como tú mencionabas, se toman esas medidas particulares en la Florida, que también se está esperando qué pronunciamientos van a haber frente a esto, frente a las cortes, porque incluso muchos estados no han podido adoptar medidas similares porque claramente son inconstitucionales en el caso de Estados Unidos. Porque no solamente dan estas medidas a los centros de salud, sino también a cualquier persona que preste ayuda o refugio a una persona migrante que se encuentre en situación irregular. Entonces, también las condiciones internas de permanencia van a ser mucho más complicadas. Esto va a llevar a unas condiciones aún peores de precarización laboral, de persecución, de criminalización. Los hechos que vimos hace poco, esta persona que atropelló a este grupo de migrantes, yo creo que las expresiones de xenofobia también van a aumentar. Se vienen unos meses muy, muy complejos, Natasha. Y más aún siendo ya unas campanitas electorales que se empiezan a prender en Estados Unidos. Esto va a ser como un tema absolutamente crucial. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros, acompañándonos en hoy en el mundo. El gusto fue todo mío. Natasha Rojas, politóloga e internacionalista, experta en temas de migración. Sobre la agenda migratoria de la administración de Joe Biden y del nuevo Congreso recién electo a las pasadas midterms, hay ciertas precisiones como el posible término del Deferred Action for Childhood Arrivals. La situación de la frontera puede obligar a algunos cambios a nivel legislativo. Hoy deja de funcionar el título 42 y empieza a prevalecer el título 8. ¡Gracias! ¡Gracias!